hola como estáis como del tigre pues bueno acabo de hacer un directo gracias por haberse metido los 34 personas así ya pronto somos más y este viaje voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas alexa vosotros me la tenéis que poner los comentarios qué pregunta queréis que yo le haga a alexa y bueno en el próximo vídeo será un vídeo normal para preguntas y alex para preguntas y respuestas sobre alexa esto es ya un blog como siempre gracias por no irse por suscribirse por suscribirse al nuevo las visualizaciones y bueno ayer fue el día de andolucía no pude poner digamos el himno porque tiene copyright casi no se lo hubiera puesto y yo creo que alexa tiene un poco de del libro de rompreyes de los chistes me recuerda mucho de ese libro y bueno chicos nos vemos en el próximo blog en ver a mirar al lado bueno primero hay que avisando a veces está ahí en la alambra a ver si está allí podemos grabar los youtubers y bueno mi instagram pues se llama agua como aquí pero acepto solo los fans en twitter podéis seguirme lo que queráis que de ahí está libre está en la comodidad nos vemos chao gracias por verlo dan un dedito arriba si te gusta y suscríbete al canal